Cuando estoy aquí, yo vivo este momento lindo Mirándote así, tantas emociones siento Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo Conozco el amor lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Si lloré o si reí, lo importante es que emociones vivir A veces sufrí y no dejo de amar Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento Estando frente a ti, nuevas emociones siento En paz con la vida, siguiendo yo voy Con fe y con amor, optimista yo soy Si lloré o si reí, lo importante es que emociones vivir Si lloré o si reí, lo importante es que emociones vivir No es 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 importante es que emociones vivir